y como siempre mi gente no se olviden puedes suscribirse al canal al garete bienvenido a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente como acaban de ver ahí puse aquí en el vídeo que nos confer y llamado charlo están pues en una guerra de palabras en twitter charlotte contestó de unos comentarios pues que se había hecho y charlotte le ha contestado diciéndole que mantenga su nombre fuera de su boca que él no tiene nada que buscar con él las cosas se están poniendo bastante interesante ya ustedes saben pues que en el pasado si ha comentado aunque supuestamente lo dijo en broma supuestamente que él estuviera dispuesto a ir hasta las 154 libras para pelear básicamente con todo esto del coronavirus y la cuarentena pues estos boxeadores están bien tenso obviamente se ve que los humos están bien altos y estos boxeadores están locos por pelear están locos por pelear mi pregunta es a ustedes mi gente les gustaría ver esa pelea una pelea ante terence crawford y yamal charlo en las 154 libras que usted piensa déjeme saber peace